¡Suscríbete al canal! Ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy vestido así? No tengo nariz, a las justas tengo pelo. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Todo comenzó una tarde de junio cuando tres huevones querían hacer un corte en stop motion. Ya está. ¿Y si le pongo la cita? Pero la historia no era tan simple. Constaba de dos personajes. De un niño y una niña. Una niña bella, hermosa. Sin embargo, cuando hacían los muñecos... Falta pastelina. Habían hecho mi cabeza y el vestido de mi niña, pero... Ni modo. Le ponemos la ropa de la niña. Soy un niño con vestido de niña. Es más, debajo del vestido no tengo calzoncillo. No tengo mi cosita. Soy un Ken sin Barbie. Pero esto les deja una moraleja. Hagan las cosas con tiempo. Y por favor, a la próxima, pónganme mi cosita. 3, 2, 1, grabando. Ay, qué cabrón. 1, 2, 3, probando. Probando. 3, 2, 1. Y va. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Hay que darme acá. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 3, 2, 1. Hasta la próxima. 2, 3, 2, 3, 2, 3. 2, 4, 3, 2, 4. 1, 2, 3, 2, 3. ¡Suscríbete!